Hace unos minutos conversé aquí en el estudio con el abogado fiscalista Adolfo Solís en torno a la controvertida reforma energética. Clarificamos algunos conceptos y las diferencias entre la propuesta del presidente Peña Nieto y la que promulgara Lázaro Cárdenas en la década de los 40. Aquí la entrevista. ¿Cuál sería la diferencia que tendríamos que observar los mexicanos entre estas figuras legales que se nos han planteado en el contexto de la propuesta de reforma energética? Contratos de utilidad compartida contra contratos de riesgo contra concesiones. ¿Cuál es el distingo? Pues es muy fácil de encontrar la distinción, sobre todo porque la concesión es un beneficio que otorga el Estado para el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público. Yo te doy la concesión para que tú la explotes en todos sus términos. Tú eres el beneficiario absoluto. Ok. Lo que yo saque de petróleo en este caso es para ti. Es para mí. En cambio, los contratos de utilidad pública o los contratos de utilidad compartida o de riesgo compartido tienen una figura diferente. Si vamos a invertir, si vamos a apostar en las ganancias y en las pérdidas, vamos en juego. En un porcentaje que estaría por determinar. Por supuesto que se tiene que determinar y ser muy conscientes de que una mala parametrización de ese porcentaje podría afectar. Ahora, estos contratos de utilidad compartida ya están en la historia de México. Entiendo que por la época de Ruiz Cortines se revocó esta determinación que efectivamente había planteado el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Sí, por supuesto. Si hacemos un análisis histórico, realmente desde el decreto que se presentó el 22 de diciembre de 1938 por Lázaro Cárdenas sobre el artículo 27 constitucional y que prácticamente fue publicado en el 9 de noviembre de 1940, si nosotros comparamos esos textos con los textos actuales, nos encontramos que tienen la misma característica. No hay privatización. Hay la posibilidad de dar cierta apertura a las cuestiones estratégicas, almacenamiento, distribución, extracción, exploración y sobre todo porque no tenemos la capacidad nosotros en aguas someras, que son hasta 500 metros, en aguas profundas, en ese marco que va de 500 a 1500 metros y sobre todo no tenemos la capacidad en aguas ultra profundas de más de 1500 metros de hacer funciones de análisis de cómo está. Entonces el planteamiento que hace el presidente Peña Nieto sería meramente reincorporar a la vida pública de México estos conceptos de contratos de utilidad compartida. Se traen estos nuevos conceptos, se retoman, que históricamente ya estaban en México. Ahora, en tu experiencia, ¿qué otros países tienen estas figuras de forma exitosa? Bueno, la verdad que todos los países desarrollados, inclusive si nos comparamos con Brasil, es un país que tiene en materia de reservas prácticamente lo mismo que México, pero vende cuatro veces más Petrobras que Pemex. Wow. Podremos ir evaluando seguramente este proceso. En cierto, agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ya la próxima semana en el Pacto por México se revisa este tema. Seguramente te pediremos si eres tan amable que nos acompañes para entender lo que está pasando. Continuamos.